Para mí el mejor de esta noche, que está muy difícil de elegirlo porque los tres tienen mucho talento, pero voy a priorizar por sobre todas las cosas la impronta personal. Así que para mí el ganador es quien esta noche imitó a Luis Fonsi. ¡Luis Fonsi! ¡Buenos! ¡Luis Fonsi! ¡25 mil pesos! Muy bien, bravo. ¡Bravo! ¡Bravo, bravísimo! ¡Bravo, bravísimo! El fanático de Chico, de los dos se dice, de Luis Fonsi, que trabajabas. ¿Dónde es que trabajabas? En el 9-11. En el 9-11, en el 9-11. Trabaja atendiendo los llamados del 9-11, las emergencias. Trabajando a cuidar a la gente de Seiza. Yo soy de Seiza y bueno, tratando de hacer que Seiza sea un mejor lugar para vivir. Así que eternamente agradecido para el jurado que está ahí adentro. No sé quién es, sinceramente. ¿No te das una idea? Por las devoluciones. A ver, si tengo que decir su cargo y acá voy con la pista. director, director, director. Después tenés que pensar, director, ¿qué director? ¿Qué director? Es director. Decime, por 25 mil pesos más, ¿quién está en ese diamante? Director, se me ocurre Campanella. Campanella, se va a abrir ese diamante. Y si está el maestro Campanella, son 25 mil pesos más que se abra ese diamante. Es Campanella. Es el director Campanella. Es el director Campanella. Es el director Campanella. Es el director Muscari. Es el director de teatro Muscari. No, le pido disculpas. No, está muy bien. Está muy bien. Maestro, también Muscari. Director y autor. Con cuatro obras en escena. Siempre con muchas obras. Los Corruptelli y otras obras más en escena. Muchísimas gracias, Muscari. Fíjate cerca. Me falta el Oscar nada más, pero la pelada ya la tengo, ¿viste? Es cierto. Le damos un fuerte aplauso. Bravo, ¿eh? A José María Muscari. Gracias. Que estuvo hoy en Hacelo Feliz. Le agradezco a la confitería Piazza Buenos Aires por el catering. Gracias, Ruta Atlántica. Gracias, Royaz. Y nos vamos cantando con Luis Fonsi un poquito, con el ganador. Muchísimas gracias, José María. Y acá, el ganador, el ganador. A ver por qué ganó. A ver, se me acompaña la gente, dice. Me quedo callado. Soy como un niño dormido. Que puede despertarse con un pedazo de un grido. Cuando menos te lo esperas, cuando menos lo imagino. Sé que un día no me aguanto y voy y te miro. Gracias.